Perfume Mire toda la ingeniería que tiene Una obra de arte El mamón candela juega de aquel lado Que esta de este lado para ver Ya el pescado esta La yuca de este lado no es Allá pero de aquel lado Creo que esta cocida Porque es que mamón candela Más de aquel lado Ah Trate un poquito Es que el alambre ese El alambre como estuvo Lo trajo Daniel juega Después cuando esa viuda ya arrancó Y pues un Para meterle ese alambre con un lío Es que la candela que llamamos Es que El problema no es la candela El problema es que los ojos Los ojos coyeron candela y dijo que Sanpale Otros ojos ahí pues se partieron Y pues No Uy yo soy más cobarde con los ojos Con el lumo No la vista ni si es ya que no sirve No ayuda el testa no Eh No ayuda el testa no 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 No